Cuba Información Hoy más que nunca tenemos patria Patria eterna Gracias a nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Te cumplimos Más de 7 millones de corazones Votaron por Nicolás Maduro ¿Qué opina de los escuálidos en Madrid en el Estado Que están haciendo manifestaciones y concentraciones En contra de Venezuela Y que algunos eslogans suyos son Fuera asesinos y terroristas de Venezuela? Bueno, yo creo que es una calumnia Que merecerían ser demandados No lo vamos a hacer porque Nosotros creemos que las batallas se ganan en las calles Por eso vamos a demostrar aquí Que arrastramos miles de personas Y muchas miles más que ellos Ellos jamás habían tenido ninguna importancia Nunca se habían movilizado Y yo creo que obedecen consignas de allá O sea, que les están pidiendo que se activen Porque jamás han hecho absolutamente nada aquí Esta manifestación es para decirles claramente A esos fascistas disfrazados de estudiantes Que las calles de Madrid son del pueblo de Madrid Y no de cuatro contrarrevolucionarios Que quieren volver atrás el reloj de la historia Y por ello mismo están condenados por la historia Y también vamos a denunciar la gran calumnia mediática Que está suponiendo que los grandes medios de comunicación españoles Estén manipulando la información y haciendo aparecer Que esa violencia que la hace la extrema derecha en Caracas Parezca que lo hace el presidente Maduro Eso es radicalmente falso Y obedece a intereses, digamos, bastardos De aquellas grandes empresas que son propietarias De los grandes medios españoles Y que lo que quieren es, en el fondo, tener contratos Tener dinero para llevarse los recursos naturales de Venezuela A las arcas capitalistas aquí en España Esta manifestación que es de apoyo a Venezuela Podríamos decir que es de apoyo al pueblo español Si denunciamos la prensa ¿Cómo actúa en este caso? Porque es un aviso de cómo actuaría en España Si en España en un momento surgiera una opción Una opción de izquierda real Estoy muy contento con el resultado Porque vamos a demostrar que la ciudadanía madrileña y española Es solidaria con la revolución bolivariana En un momento donde la extrema derecha, como siempre No acepta los resultados democráticos de diciembre Y está emprendiendo toda una campaña violenta De desestabilización, de atentados callejeros Venezuela nos necesita Y vamos a demostrar que hay mucha gente solidaria aquí Que estamos con ellos, que estamos con el presidente Maduro Igual que estuvimos con Chávez El modelo venezolano de transición al socialismo Es un modelo a seguir para nosotros Además Venezuela, para nosotros es una esperanza Para el avance de los pobres y los oprimidos en toda América Latina Estamos viviendo en el capitalismo La fase superior del imperialismo Está en su fase de agresión Y cualquier intervención imperialista Nosotros apoyamos a todos los pueblos del mundo Por cualquier, contra cualquier intervención imperialista ¡Chávez no murió! ¡Se multiplicó! ¡Chávez no murió! ¡Se multiplicó! ¡Ni guerra entre pueblos! ¡Ni paz entre clases! ¡Ni guerra entre colores! ¡Ni paz entre clases! ¡Maduro aprieta! ¡El pueblo se respeta! Condenamos, ¿no? Condenamos todos los ataques A todos los trabajadores cubanos A todos los colectivos de las visiones De barrio adentro Del tema de la alfabetización En fin, a todos los trabajadores cubanos Que están desarrollando una actividad digna en Venezuela En pro de ese pueblo, ¿no? Que tanto lo necesita Pues evidentemente lo vemos como una amenaza, ¿no? Pero al mismo tiempo con el compromiso De nuestros trabajadores Nuestros médicos, de nuestros maestros Comprometidos con la revolución Y evidentemente ahí estarán hasta las últimas consecuencias El ser humano tiene que ser el objetivo de la política El ser humano tiene que ser el objeto De los modelos en cualquier latitud del mundo De los modelos de organización, de economía De educación, de alimentación El ser humano por encima de todo Es una prédica humanista Es una prédica cristiana Es la prédica del socialismo bolivariano Y debe ser la prédica de todos los movimientos que creen ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.